Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Nos cuenta el Padre Antonio Corredor, en su libro Leyendas Marianas, la siguiente anécdota. Cuando la campana mayor de San Gervasio anunció el ángelus a los habitantes de Auray, como de costumbre todos, se descubrieron y doblaron la rodilla para rezar esta bendita oración. ¿Y por qué hoy el sacristán ha tocado la campana más grande? Preguntó y bonita a su anciano abuelo. Te lo voy a contar, respondió. Había un hombre, llamado Turias, que desde mucho tiempo tenía su corazón consumido por la tristeza. Unos soldados habían matado a sus dos hijos en una casita de la calle de Faves, y de pena sus cabellos se volvieron blancos en la misma noche de su desgracia. Oh sí, verdaderamente era muy desgraciado Turias. Tan desgraciado que el diablo, un día viernes, le hizo oír a Gumenen para ahorcarse. Cuando ya tenía la cuerda al cuello y el pobre Turias iba a apretar el nudo, sonó el ángelus en la parroquia de San Gervasio. Al oír la campana, saludaré primero a Nuestra Señora, se dijo Turias, y luego me ahorcaré. Y arrodillado, se santiguó muy devotamente y rezó la oración del ángelus. Ningún día de su vida había faltado a esta devoción. Es de creer que la Virgen misma, a cada Ave María, aflojaría la cuerda, porque cuando Turias al fin quiso ahorcarse, el nudo caído de su cuello estaba en la tierra. Turias lloró, lloró por mucho tiempo, y su alma quedó salva porque la Virgen le había protegido. Al morir quiso Turias que, los días viernes, la campana más grande de Auray tocase el ángelus, y en este día el diablo, mientras dura el tiempo de oración, se ve obligado a ponerse de rodillas en el camino de Gumenen, y no puede tentar el alma de ninguno de aquellos que oyen el ángelus del día viernes. Hasta aquí, esta bella anécdota. La oración a la Santísima Virgen, en especial el ángelus, es una oración que, justamente como su título dice, atrae a los ángeles, porque contemplamos el misterio de la Anunciación. Cuando estamos en el tiempo pascual, se reza el Regina Chelis. Reina Chelis, o Reina del Cielo. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, etc. En todo caso, estas oraciones que se las reza en el tiempo ordinario, el ángelus, y en el tiempo de Pascua, el Regina Chelis, que se hace cada seis horas, seis de la mañana, doce del día, seis de la tarde, medianoche, es la oración que atrae a los ángeles que van a homenajear, a reverenciar a la Santísima Virgen en el misterio de la Encarnación. Este pobre infeliz, que había tenido esta grande desgracia, pues, se salvó por el rezo del ángelus. Y así es que, el demonio, al perder una presa, y a una persona que se iba, muy probablemente, al infierno, pues, en ese momento, la Santísima Virgen le protegió. Por eso, nunca debemos desesperar, nunca debemos perder la esperanza. Por peores situaciones que se presenten, invoquemos a Nuestra Señora con mucha calma, con mucha confianza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.